El día de hoy vamos a platicar sobre el proyecto naturalista. Considerando actualmente que las enfermedades transmitidas por vectores son un problema de alto impacto para la salud pública, muchos de estos padecimientos dependen de la intervención de especies de atrópodos para la propagación de estos padecimientos, como son mosquitos, chinches, garrapatas y algunas especies que también pueden ser ponzoñosas, como arañas o alacranes. Aunado a esto, la población, como el personal médico y paramédico, no cuentan con la capacitación para la diferenciación de especies y para identificar las especies que pueden ser potencialmente perjudiciales de las que no lo son. Por lo cual es muy importante contar con la asesoría de personal capacitado que facilite la atención de los pacientes. A partir del año 2017, la Coordinación Estatal de Vectores lanzó en marcha un proyecto virtual en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, por sus siglas CONAVI, a partir del uso de la plataforma Naturalista. Naturalista es una plataforma de ciencia ciudadana, de código abierto, completamente disponible, completamente gratuita y disponible en forma de aplicación para los dispositivos, tanto Android como iOS, así como estar disponible a través de la página web naturalista.mx. A través de la plataforma Naturalista se puede hacer un reporte fotográfico que puede realizarse, ya sea desde un equipo móvil o bien desde una cámara fotográfica que uno descarga, o sea, un equipo de cómputo, donde se puede reportar la información en tiempo real por la ciudadanía en cualquier horario y una vez capturado el registro, nos permite identificarlo, primero que nada, a través de una inteligencia artificial y en segundo lugar, la validación a través de un experto que dentro de la plataforma se denomina curador, el cual permite dar una atención inmediata y una validación certera para el abordaje integral y preventivo de las enfermedades transmitidas por vector dentro del estado de Hidalgo. Hasta el momento, el proyecto cuenta con un total de 122 miembros, tanto nacionales y extranjeros. La participación de 10 curadores, también nacionales y extranjeros, perdón, la participación de 16 curadores, tanto nacionales como extranjeros, y que se constituyen como expertos a nivel nacional y a nivel mundial en la identificación de los grupos que nos hacen favor de revisar, de los cuales hemos recibido alrededor de 1.752 reportes, tanto del personal de salud como de la ciudadanía, los cuales han derivado en la identificación de 42 especies de importancia para la salud pública en el estado de Hidalgo. Conforme los registros encontrados, se ha brindado seguimiento, consulta, comunicación directa con la ciudadanía e identificación de sitios específicos para llevar a cabo una búsqueda entomológica por parte del programa. En sitios señalados de interés para realizar acciones preventivas a la población. Por este medio, nos gusta invitar a toda la población a que formen parte del proyecto y se unan al proyecto Vectores y Artrópodos de Importancia en Salud Pública del Estado de Hidalgo que pueden encontrar a través de la plataforma Naturalista, ya sea a través de la aplicación o de la página web.